Estamos a 5 partidos de la final Estamos a 5 partidos de la final Y después de este cruce, ¿cuándo se juegan cuartos? 23 y 30 de este mes Este mes, agosto Tenemos una semana de descanso Terminás agosto en semifinales, si Dios quiere Ayer yo decía, ojo River, que si se te va Beltrán Es muy difícil reemplazarlo Está Borja, está Rondón Pero ya en vez de 3-9 te quedan 2 Y no son lo mismo, porque Beltrán juega mucho de espaldas Borja y Rondón definen bien Todavía se están adaptando al fútbol argentino Más Borja que Rondón Rondón en contra central a mí me gustó Pero con un fútbol en Rondón para cuarto de final Todavía creo que le falta un poco Y Borja es un poco, viste, como los brasileños Depende de cómo se levanta Es bueno, es bueno, claro que sí Hizo muchos goles Hizo muchos goles Ahora, ¿qué tiene que hacer River? Algunos me dicen, después le vamos a preguntar a Sarroch Que puede ser el último partido de Beltrán el de hoy Por eso ¿Qué tiene que hacer River? ¿A buscar otro 9? El tema es que si lo vende Beltrán Estamos hablando de una cláusula de 20 Es como ganar la Copa Libertadores de América Bueno, vendés a Beltrán y es como ganar la Copa Libertadores de América Yo te digo una cosa, yo no Ah, pero la gente no va a lo belijo Ya lo sé, ya dónde vas Yo no imaginaba esta venta de Beltrán Yo cuando River lo cede a Colón Y después del año se pelean Colón y River por Beltrán Yo no entendía esa disputa Ahora sí la entendí Para mí Beltrán fue el mejor jugador de River en el campeonato Y es un goleador que si se te va te deja huella Sí, bueno, de hecho A ver, a mí por lo menos en lo particular Me daba la sensación que era más jugador para River Girotti que Beltrán Y ahora terminás Con un futbolista que lo podés vender en una millonada Y es cierto lo que vos apuntás, Leo, en lo deportivo Te quedás con una herida importante Ahora, no te olvides que si vos vendés en esa cifra a Beltrán Es como ganar lo que recaudás por una Copa Libertadores de América Pero qué hace River, ¿no? Porque es verdad Esto que River tiene un gran plantel Pero se va a Beltrán No tiene un 9 así ¿Va a buscar otro? Aparentemente está la solución Por eso quería ir con el tema Aparentemente está la solución ¿Y cuál es? Porque qué pasó con River Se le fue Teo Gutiérrez Que era un problema Y llegó a Lario que fue mejor Exacto Y fue campeón Se le fue a Lario Que era todo un tema Y le vinieron Borreyes Coco Y fueron campeones Se le fueron Borreyes Coco Y apareció Julián Álvarez Se le va Julián Álvarez Y te aparece Beltrán ¿Vos decís que va a venir uno mejor? Y ahora se va Beltrán Y aparentemente volvería Borreyes Eh, bueno, bueno, bueno Y yo pregunto Borreyes por Beltrán ¿Gana o pierde River? Por presente yo creo que pierde A mí me encanta Borreyes No, a mí también Por presente Mirá que Borreyes juega en Europa, ¿eh? Pero cómo juega Mirá que cuando juega Hace poco lo vi en Barcelona, ¿eh? Sí, pero pará Si un jugador de las características de Borreyes Vuelve de Europa Bueno, hoy será su mente de Colomohaní, por ejemplo Es porque no está en su gran momento ¿Y por qué con quién compite? Con Colomohaní Bueno, con el 9 de Francia Con el que casi no gana el Mundial No, pero te cambio Te lo cambio entonces, Gustavo Porque Beltrán Pero pará ¿Para vos quién es más hoy? Hoy, ¿quién es más? ¿Beltrán o Borreyes? A mí me gusta mucho Borreyes Pero el fútbol son momentos ¿Quién está compitiendo mejor? Claro Compite mejor Beltrán ¿Por qué? Porque está jugando en la Liga Argentina Y aparte vos sabés que Beltrán Lo pones y rinde Borreyes o no sé Beltrán, lo llevas a Europa Donde está Borreyes No sé si juega enseguida Ahora es el 9 El chocador El que te presiona A mí me encanta Borreyes Tiene esa similitud con Beltrán Sería buena la maniobra Sería una gran solución Porque aparte, escuchá Vendés por 25 millones de euros Claro Y te vine y Borreyes Lo bueno de Borreyes Que no necesita adaptación Ya sabe lo que es River Y que no puede venirte Es cierto que seguramente Tenés que poner un buen contrato Arriba de la mesa Pero el que más necesita hoy Me parece Es Borre de River Que es River de Borre Sí Siendo Sebel Tram River creo que también necesita Borreyes Ahora tiene que venir Hasta pidiendo perdón Borre Porque yo no estoy hinchas de River Dirigentes de River Que están un poquito enojaditos Porque se fue libre Bueno hoy me contaba Germán García Que le dejó cerca de un millón de euros Que le dejó cerca de un millón de euros Lo que muchos le manifiestan No sé si lo vieron en este video Bueno eso no lo sé Me contaba Germán El tema es que él nunca quiso renovar Ahí está la pica Él no quiere renovar su contrato Por eso Se quedó un poquito enojado Viste Si que hacemos Le abrimos la puerta Este que se quiso ir Y bueno te digo que para mí Sería un negocio redondo para River Vendo 25 millones de euros Como si le faltara guita a River Vendo 25 millones de euros Y me viene este muchacho En cuanto No sé Uno, dos, tres No sé cuánto le tenía que pagar Y tenés un nueve de jerarquía Un jugador Que juega bien de espalda Pero a vos que te gustan los números Que siempre me dicen ¿Cuánto reparte la Copa? ¿Cuánto reparte esto? Bueno River va a sacar Por Beltrán Casi más de lo que te dan Por ganar a los Libertadores Es un dineral Y aparte de una manera Para mí inesperada El crecimiento que tuvo ese chico Es enorme Lo bien que le vino El paso por Colón Sí, sí, sí Como a Enzo Fernández El paso por Defensa y Justicia Tal cual Porque en River No tenían lugar en esos momentos Pero aparte de volver a vender Ya vendiste 20 y pico a Enzo Fernández 20 y pico a Julián Álvarez 20 y pico a Beltrán Y 20 y pico a la cancha El nombre de la cancha Te vuelven los campeones Te vuelve el Puede volver Borré Te vuelve Piti 20 y pico de recitales Son 100 palos Sí, sí En un abrir y cerrar de ojos ¿Cómo hacen los otros clubes para...? Boca puede ser Pero los otros clubes ¿Cómo hacen para juntar 100 palos? Es muy difícil Piti no es el que era Y Borré, veamos A ver, yo digo Son jugadores que Ya saben lo que es jugar en River Fueron campeones Son queridos La gente lo va a aplaudir Creo que está bien Pensar en ellos Ahora En el momento Uno vuelve de Europa Porque no es titular Y el otro tiene un potencial Que por eso se va de River Vamos al medio campo de vuelta Enzo Pérez Aliendro Solari Lanzini Barco Borré Es el mejor del fútbol argentino Igual creo que Un buen equipo, ¿no? Beltrán Hoy está Por encima de la media Incluso de Borré Bueno A Borré hace mucho que no lo vemos Yo en el Eintracht Lo vi compitiendo con Barcelona Me encantó Sí, arrancó muy bien Arrancó muy bien Jugó poco en el último año Claro, fue de mayor a menor Exacto Bueno, a Lario lo trajeron Para hacer el sustituto de Y terminaron los dos en el banco Cuando poco Ayer hablaban acá Creo que en el programa de Totti Decían ¿Y qué va a pensar Borja? Bueno, juegan en River Claro Además, ¿cuánto más Le podés vender a Beltrán? Digo, no por él Sino por el mercado Ellos saben que Estando en River Va a tener competencia En vez de competir con Beltrán Competir con Borré También competís con Borré En la selección de Colombia La posibilidad que te da la Copa Es que podés traer Tres jugadores en cuarto de final Vamos a Porto Alegre Señor Yarloch ¿Hay entradas para esa gente o no? Gustavo, ¿cómo te va? No, lamentablemente Por ahora No aparecen las entradas Para los hinchas de River Sabés que este hotel Tiene dos bloques El bloque 1 Y el bloque 2 Adentro del bloque 1 Que es donde está concentrado El plantel de River En un ratito Arranca el almuerzo Del plantel de River Aquí En Buenos Aires Mientras tanto Terminó la práctica Terminó el entrenamiento De Manu Lanzini El primero Con un grupo reducido De jugadores Con Maidana Con Mamana Con Elías Gómez Con Marcelo Andrés Herrera Con Franco Alfonso Que posiblemente Se vaya a préstamo A Huracán Alrededor de las 15 Sale Manu Lanzini Con su representante En un vuelo privado Rumbo a esta ciudad Todos esos jugadores Que no entraste Se quedaron en Buenos Aires Todos se quedaron en Buenos Aires Sí Che, qué jugadores Herrera y Elías Gómez Eh, son titulares En cualquier equipo Son dos laterales Bueno, de hecho San Lorenzo Eh, sufrió mucho La partida de Herrera Y a Elías Gómez Lo quería independiente Estamos hablando De ese equipo Raz Estamos hablando De tres equipos grandes Donde tranquilamente Serían titulares ¿Por qué no viajaron? Eh, no viajaron Porque eligió 25 Y lo que pasa Claro, que cuando Se quedan futbolistas De River afuera Gustavo Siempre hay 4 o 5 nombres Que te hacen ruido Que vos decís ¿Cómo puede ser Que queden afuera? Porque fíjate que A ver, Herrera Y Mamanas Sobre todo Fueron titulares No, pero es raro Que queden los dos laterales Porque vos decís Che, le pasa algo A Enzo Díaz Y bueno, Casco Pasa del otro lado ¿Sí? Ahora, y de 4 ¿A Rojas? Y lo pones A Robert Rojas O a Pablo Díaz Exactamente Cualquiera de los dos Podría estar en esa En esa situación En esa posición Último partido De Beltrán hoy Y bueno, Leo Es la gran incógnita Saber si es el último partido Tanto para Beltrán Como para Nicolás de la Cruz Hay que contar lo siguiente, Leo Si se termina yendo Lucas Beltrán A la Fiorentina River va a realizar un intento Para repatriar A Rafael Borré Ayer el representante de Borré Martín Araos Dejó en claro Que al colombiano Le agradaría pegar la vuelta Sobre todo porque Néstor Lorenzo Le pidió que tenga minutos En la selección Mejor dicho Para convocarlo A la selección de Colombia Necesita que tenga minutos Y en el Eintracht De Frankfurt No los está teniendo Está jugando poco y nada Entonces lo de River Aparece como una alternativa Que el propio Borré Estaría dispuesto a forzar Para regresar a River Ahora mismo Ahora Esto desde ya Que depende de la ida de Beltrán Son días decisivos River Hasta el partido de esta noche No quiere saber nada Con que Beltrán Tenga la cabeza en eso Pero Lo que nosotros tenemos que contar Es que El jugador Ya acordó con el club italiano Un contrato Por cinco temporadas Si hasta 2028 Beltrán lo tiene acordado Interesante Esto es lo de la Cruz Ya lo hablaste varias veces Y ayer también surgió El tema de Nacho Fernández Como que lo quería gimnasia Ahora que vendió Miramont Vendió Lescano Vendió un montón de chicos Hacer la inversión por Nacho Que terminaría la carrera en gimnasia No sé si ahora O el año que viene O el otro Sí, sí, totalmente Pero lo de Nacho Fernández Gustavo a gimnasia Para ahora no Porque Nacho regresó a River Para quedarse en River Bueno Una pregunta que te hace acá Maxi Herto Hola Maxi Gustavo En Vélez se emocionan Y se entusiasman Con el sicario Rojas Y también con Palavecino Vos desde River ¿Qué le puedes contar A la gente de Vélez? Lo que podemos contar Es que son dos jugadores A los que River Está dispuesto a negociar Lo que sí sé también Es que los dos Prefieren quedarse en River Que para salir de River Tendría que ser En lo posible Algún club del exterior Claro, claro Pensemos que los jugadores Ven Que Vélez se va a Córdoba Por seguridad Tiene que dejar River Que es la Casa Blanca Entonces Es complicado Tendría que ver Gracias.